Hola chicos, chicas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniela Cantú, para los que no me conocen, y el día de hoy les traigo un caso que está siendo bastante sonado ahorita en redes sociales, todo, la televisión, todo está así súper sonadísimo. Es un caso viejo, ya como vieron en el título del canal, es el caso Cumbres, pero aunque es viejo, acaban de impartir la sentencia final hace apenas unos días, hace uno o dos días, ¿ok? Yo estoy grabando hasta el 3 de marzo, así que por eso digo que uno o dos días, tiene muy poquito que acaban de impartir la sentencia final, pero vamos a comenzar porque este video es larguísimo, investigué desde el 2006 para acá, así que vayan por un café, unas galletas, una soda, un agua, lo que quieran, un snack, y vamos a empezar. No sé exactamente por dónde comenzar, así que vamos a empezar con Diego Santoy. Diego Santoy, en ese momento de los hechos, tenía 21 años, era nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1985. Es el segundo de tres hermanos. Su hermano mayor era Mauricio y el menor era Marcel. Él era hijo de José Manuel Santoy y María Eugenia Riverol. La gente que conocía a Diego lo conocía como una persona bastante tímida, era muy inteligente, tenía uno de los mejores promedios. Él estaba estudiando Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León y todos decían que la verdad era muy buen estudiante, era muy buen chico, muy bien comportado, tenía muy buenos modales, nada del otro mundo. Lo más fuerte que había hecho en toda su vida era robar unas cervezas cuando tenía 16 años y no fue algo como, ahora sí que fuerte, no fue como que amenazó a alguien por robarse unas cervezas o algo así, no, entró a una tienda de conveniencia, agarró unas cervezas y salió corriendo. Creo que todos cuando hemos sido jóvenes a veces hacemos cosas tontas, a veces cosas que no medimos las consecuencias, y la verdad es que no le haya mayor delito a esto, no lo veo así como algo causante de que sea una mala persona, la verdad. Solamente una muy mala decisión, siendo un menor de edad, que a lo mejor quería quedar bien con amigos. Por otra parte, también tenemos a Erika Peña Cos. Ella nació también en Monterrey, Nuevo León, el 19 de septiembre de 1988, teniendo 18 años al momento de los hechos. Aquí es donde empieza a haber muchas ramificaciones del caso. Quiero que sepan que esto es de lo que yo investigué y que no estoy dando ningún prejuicio. Solamente estoy, esto solamente es de lo que yo investigué y de lo que yo estuve ahora sí que evaluando y es lo más dicho. Así que, por favor, no se me vayan a poner creepies en los comentarios diciendo que yo estoy juzgando o que yo estoy haciendo un prejuicio sobre ella. No, esto es lo que yo vi en la mayor parte de los lugares. Era hija de Gonzalo Peña y de Teresa Cos. Los dos eran dos astrólogos reconocidos, más Teresa. Teresa, de hecho, estaba trabajando en el canal 2, en el programa con clase de multimedios allá en Monterrey. O sea, era bastante conocida. Era una persona que decían, ah, la astróloga Teresa Peña. Ah, sí, ya. Perdón, Teresa Cos. Y sí, o sea, era bastante conocida. Era como que ya la reconocían. Era famosa, se podría decir. ¿Por qué hago tanto hincapié en que ellos eran famosos y que ellos eran conocidos? Pues, por lo mismo, Erika tuvo una familia bastante disfuncional. Su padre casi no estaba en casa. Y ella tenía ahora sí que ese complejo de niña rica, se podría decir, de yo tengo que tener esto porque tengo dinero. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque tengo dinero, porque soy importante y tú no me puedes decir nada. Entonces, mucha gente que la conocía dijo que era una persona con bastantes problemas de actitud. Y bueno, más adelante les iré contando otros detalles sobre el caso. Pero esta familia de Erika, conformada por Teresa Cos y Gonzalo Peña, bueno, por parte de esta familia tenía otros tres hijos más. Azura, que era mayor que Erika, y otros dos niños pequeños, Erika Azur y María Fernanda Ishtar. Estar, Ishtar, Ishtar. Bueno, algo así es Ishar o Ishtar. Estos dos últimos niños, Eric de siete años y María Fernanda de tres, no eran parte del matrimonio. Teresa y Gonzalo tuvieron algunos problemas, por lo que dentro del matrimonio, pero no dentro del matrimonio, es que no sé cómo explicarlo bien, era como una relación extramatrimonial, es donde nace Eric, y unos años más tarde, también María Fernanda, estando con Gonzalo. Desde aquí ya vamos viendo que la relación familiar estaba bastante bonita. Aquí hay comentarios divididos de gente que llegó a conocer, pero son especulaciones. Ahora sí que no hay nada asentado, ni hay una declaración verbal de la gente, pero decían que tanto Azura como Erika no se llevaban bien con sus hermanos menores, ya que pues no eran hijos del mismo papá, fueron engendrados en el mismo matrimonio, pero pues no los querían mucho, y aún así ellas tenían que cuidar a los niños. Cuando Teresa y Gonzalo no estaban en casa, por viajes de negocios, por fiestas, por lo que fuera, ellos hacían su vida como si no tuvieran hijos, y las hijas mayores eran las que los cuidaban, y por lo tanto ellas pues se molestaban bastante. Aparte de todo esto, se tenía la idea de que Eric y María Fernanda eran hijos de nada más y nada menos de Eric Lackenau. Los que no saben mucho de quién es este personaje importante, este personaje es dueño de la empresa Multimedios en Monterrey. No nada más de eso, es dueño de MM Cinemas, que precisamente es Multimedios Cinemas, y de algunas otras compañías, o sea, era un señor pudiente. Entonces, sí, así como ustedes lo escuchan, él era dueño de la empresa donde estaba trabajando Teresa. Ahora se empieza a hacer el meollo un poquito más rebrujadito aquí. Se tenía entendido que estos niños tenían un seguro de vida, por si algo les llegase a pasar, ya sea un hueso roto, ya sea que quedarán con algún, no sé, algo mal por algún accidente, para que estos niños no tuvieran que complicarse la existencia, aparte de que tenían como un tipo de fideicomiso. Pero como les digo, esto nada más es un rumor, nunca se confirmó. Erika y Diego se conocieron unos años antes, en el 2003 aproximadamente, se conocieron en una fiesta de 15 años de una amiga en común. Ellos dos ahí congeniaron, se empezaron a llevar bien, y por lo tanto comenzaron una relación. Una relación que desde el principio no estaba nada bien, ya que la gente decía que Diego era bastante manipulable, y Erika muy demandante. Era una persona que se tenían que hacer las cosas como ella quisiera, y Diego la quería hacer feliz haciendo lo que fuese, con tal de que ella estuviera contenta. Tanto así que gente los llegó a ver en fiestas, en convivios familiares, en fiestas de amigos, estaban en una esquina, cuchichando, haciendo caras, o sea, que se estaban peleando, o estaban molestos por estar en ese lugar. Ya la gente ya sabía que esa relación era bastante tóxica, y no iba a terminar bien. Cierto día, estos dos chicos terminaron, Diego y Erika salieron de problemas, y dijeron, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Eso fue lo que dijo Erika, que había terminado con Diego, porque era una persona que se había vuelto demasiado celosa, y posesiva. Aparte de que su relación iba demasiado mal, y estaba muy tóxicos. Pero Diego contó otra versión completamente diferente. Diego dijo que terminaron, porque en una relación que tuvieron ellos, una relación íntima, él no alcanzó a salirse a tiempo, o es el método ese de, si tenemos relaciones, pero no nos cuidamos con nada, nada más me salgo, y ya, y no pasa nada. Pues en este momento, él no aguantó, o no pudo salirse, y Erika lo terminó, y le dijo que hasta ahí llegaban, que porque ya no podía confiar en él. Esto pasó un 27 de enero, según los hechos, de Diego. Diego empezó a explicar todo desde el principio, como había sucedido, porque le decían, oye, ¿cómo llegó a pasar todo esto? Pues, así. Aquí ya empieza una, una inconsistencia, ¿verdad? Erika dice una cosa muy general, yo también puedo decir, ay, terminé con alguien, pues, ¿por qué ya no nos llevamos bien? Pues sí, pero ¿por qué no te llevas bien? ¿Qué pasó en la relación? ¿Qué fue lo que sucedió? Y Diego no. Diego explica a máximo detalle, aún quedando el mal, qué es lo que pasó, para que llegaran a esto. Diego también relata, que él intentó regresar bastantes veces con ella, de maneras románticas, invitándola a salir, invitándola a comer, y que si no salía bien, pues, que ahora sí terminaban definitivamente. Erika a esto siempre dijo que no, que porque no le veía ese futuro a la relación. Antes de que esto se vuelva más largo, vamos a pasar al día de los hechos. El primero de marzo, Diego Santoy decide quedarse en casa de un amigo a dormir, pero antes de eso vieron unas películas, jugaron videojuegos, y luego se habían ido a acostar. Santoy relata que estaba mandándose mensajes con Erika, ya que, aunque no eran novios, tenían esas visitas casuales de amigobios, de vez en cuando. Entonces, esta noche estaban mensajeando, y Erika le comentó a Santoy que no iban a estar sus papás, que su mamá había salido a Hermosillo a un evento esotérico. Entonces, Diego ya entendió el concepto y dijo, ok, entonces me está invitando para tener algo. Así que, él aproximadamente a las 4 de la mañana levanta a su amigo Humberto y le dice, oye, por favor, dame un aventón, llévame a casa de Erika. Humberto no estaba muy convencido de esto, pero aún así llevó a Diego hasta la casa. Y aquí es donde todo se vuelve bastante rebrujado, y vamos por versiones. Creo que las más sencillas son decir primero la de Diego, la de Erika, y la que dio al último, la que dio la policía, que son dos versiones de policía, o sea, no son, no es una, no son dos, son cuatro versiones que hubo en este caso. En la versión de Diego, Diego relata que llegó con Erika, y Erika le dijo que sí iban a estar juntos, pero que necesitaban hablar de todo lo que estaba sucediendo. Erika se molestó porque Diego le pidió otra vez de nuevo una oportunidad para estar con ella. Se molestó, estaban discutiendo en la cocina, y baja el hermano menor, Eric, y le dice a Erika, ¿sabes qué? Me hice pipí en la cama. Obviamente era un niño de siete años, solo, sin sus papás. Erika se enoja demasiado, le da un golpe al niño con la mano, agarra un cuchillo, y se lo ofrece a Diego, y le dice, si me quieres, mátalo. Termina con él, si me quieres, como, como una prueba de, de amor o algo así. Diego le dijo, no, claro que no puedo. Él agarra al niño en brazos, Erika toma el cuchillo, y le da la primera puñalada a Eric. Diego lo suelta, y Erika se pone encima de él, y lo termina matando de varias cuchilladas. O sea, me viene la imagen a la mente, y digo, no puede ser, o sea, como tienes que tener la sangre tan fría, como para en un enojo, hacer esto. Bueno, Erika agarra, mete al niño en la lavandería, lo tapa, y se van a hablar al cuarto de los padres. Aquí empieza a haber algunas inconsistencias, ya que Diego dice que se fueron a sentar cerca del cuarto de los papás, pero no, de los papás de Erika, pero no dice exactamente si en la recámara, o donde estaban. Entonces, ya después, sí dice que estaban en la recámara, y que se escucharon los pasos de María Fernanda. María Fernanda se había ido a dormir con su pijama de princesas, y traía unos taconcitos, de esos mismos de los que vendían antes de plástico. se escuchaba bajar a María Fernanda por las escaleras. Erika toma un cordón de esos de los que tienen las persianas, y le grita a María Fernanda desde el cuarto que vaya a jugar con ella. O sea, se esconde así como por un ladito de la puerta. Le dice, ven, ven, vamos a jugar. María Fernanda inocentemente se acerca y le dice que a qué van a jugar. Erika le dice que van a jugar al perrito. Agarra, toma a María Fernanda por el cuello con esa cuerda, le hace un nudo, y le dice, así se juega, y la empieza a estrangular. Se sienta sobre ella para sacarle todo el aire mientras la estrangula. Después de eso, la jala con el mismo cordón hasta el clóset, y ahí mete a María Fernanda y la tapa solamente con una toalla. Para esto, en ese momento Erika le dice a Diego, ok, entonces seguimos tú y yo, vamos a hacer un pacto suicida. Erika toma un martillo del cajón del buro de su mamá, se lo da a Diego y le dice, golpeame, golpeame fuerte. Diego dice que no puede, que eso que le está pidiendo es imposible, y le dice, ¿sabes qué? Nos va a ir mal a los dos, así que tenemos que morir. Entonces, Diego empieza a dar manotazos con los ojos cerrados con el martillo. Erika se tira al suelo, y le dice, quiero ver a mi hermano, llévame con mi hermano, quiero verlo por última vez. Diego la carga como puede, la lleva con su hermano, porque ella está como mareada, la lleva con su hermano. Erika se tira ahí donde está la sangre, y luego él la vuelve a tomar por los hombros, y la regresa a un tendido que tenían ahí en la recámara de los papás. Ahí es donde Erika le dice a Diego que tiene que irse, que tiene que llevarse a Catarina, y que la tiene que llevar lejos, porque Catarina estuvo ahí todo el tiempo. Que por cierto, no hay una versión de lo que diga Catarina en ningún momento. Se lleva a Catarina, y que él se tire de un puente. Diego le dice que no, que se está acobardando, que mejor va a hablar a la ambulancia, para ver si pueden hacer algo. Ella le dice que no sea inútil, que no les van a querer nada, y que mejor lo haga. Se queda ahí tendida, y ella dice, ¿sabes qué? Es que no voy a morir. Necesito que me hagas algo más. Ahí es donde Diego agarra el cuchillo que había usado Erika, la apuñala cerca del pulmón, y en el cuello. Para esto, en los hechos y los relatos de la madre y de Erika, fue el que casi la degolla, y que le perfuró el pulmón, y todo esto, pero Erika salió solamente dos semanas después del hospital. No es por nada, pero yo tuve una cesárea, bueno, dos, y para recuperarme, tardé más de 15 días. O sea, yo todavía en un mes, aunque ya habían quitado puntos y todo, todavía en un mes no me podía mover, muy bien como para que en dos semanas, con una perforación de pulmón, te dejen salir del hospital, y más si la cuchillada que traía cerca de la garganta, le había podido haber desgarrado la aorta. O sea, no es algo fácil, no es algo sencillo, y no te van a dejar salir en dos semanas del hospital. Muy bien. Después de esto, de las cuchilladas, Diego le dice a Erika que cómo se va a ir, Erika le dice que se vaya en su carro, y que se lleve a Catarina, pero que no se olvide llevarse a Catarina. Diego todavía asustado, toma a Catarina, la mete en la cajuela del auto, y se la lleva. Llega a la casa de Humberto, le pide un cambio diferente de ropa, ya que traía sangre, se cambia de ropa, aún con Catarina en la cajuela, se va lejos, y cuando baja a Catarina de la cajuela, porque él ya se estaba arrepintiendo, cuando la baja, Catarina le dice que cómo puede ser posible, que se la haya llevado, y que ahora cómo se va a regresar. Diego le da 10 pesos para el bus, y Catarina se regresa a la parada del autobús, a esperar para poderse ir de nuevo a la casa. Ahorita vamos a hablar de todos estos detalles. Ténganme ahí ese punto aquí, por favor, pongan aquí una nota, vamos a hablar de eso. En la versión de Erika, dice que nada de lo que dice Diego es verdad, que no es cierto, que ella nunca le habló, que llegó aproximadamente a las 5 de la mañana, llegó con un pasamontañas, las manos con guantes, y que en los tenis traía como tape, para no dejar huellas. Ya se puso a discutir con ella adentro de la casa, cuando Erika se dio cuenta de que él estaba ahí, le dijo que por favor se fuera, que no quería regresar con él, él se puso loco, y cuando Erika bajó las escaleras para hablar con Erika, él lo atacó brutalmente. Después de eso, llegó María Fernanda, y ahí mismo la estranguló. Después de esto, le dio unos golpes en la cabeza a Erika, la acuchilló, y se fue con Catarina. Esa es la versión de Erika. Pero aquí viene la más extensa, la más larga, y la más tediosa de las versiones, que es la de la policía, que se tomó como verdadera, que se tomó como esto fue lo que sucedió, y esto fue lo que pasó. Y es, inicia más o menos igual, que el primero de marzo, estaba Diego con Humberto, estaban en su casa, y ya después llegan a la casa de Erika. Más o menos comienza igual. Entonces esto da a que él llegara a la casa de Erika entre las 4.15 y 4.30 de la noche. Llega a la casa, y entre las 4.50 y 5 entra a la casa. O sea, tarda media hora en pensar cómo entrar, o ver cómo entrar. Punto número uno, policía, gracias, que va a ser una persona que quiere entrar desapercibida, tiene planes maquiavélicos en su cabeza, media hora afuera para que todo el mundo lo vea. No sé. Pero esa es la parte número uno. Después de esto, dura aproximadamente unos 50 minutos, sin hacer absolutamente nada dentro de la casa. Solamente se fumó un cigarrillo. Hay unas fotos que la verdad, encontré los datos, pero la foto no la encontré. Que había un cigarrillo en una maceta de la sala, en la parte baja de la casa, en la primera planta. Y que ahí en la maceta estaba una colilla de cigarro. Está durante una hora. Alguien en tu casa, no te das cuenta, huele a humo de cigarro, y tampoco te das cuenta. Bien. Como en este momento, Diego todavía tenía tiempo, agarra, corta el cordón de las persianas, se va a la cocina, donde deja este cordón. Erick baja, él toma un cuchillo y lo apuñala. Eso pasa aproximadamente a las 5 de la mañana. A las 6 y media, entra al cuarto de los papás de Ericka, y encuentra a Catarina Bautista, quien dormía con María Fernanda, en la cama de los papás. Ahí los encuentra. Amenaza a Catarina con una pistola. Sí, una pistola. ¿De dónde salió la pistola? ¿Quién sabe? Amenaza a Catarina con una pistola, y le dice que se meta al baño. Aquí es donde empiezan, así como que un chorro de inconsistencias, porque esto pasa como a las 6 y media, que es también supuestamente versión de Catarina, pero no hay ninguna versión oficial de los hechos. La mete al baño, pasa más o menos como a las 6 y media, y hasta una hora después, entre las 7, 45 y 8 de la mañana, extrangula a María Fernanda en la recámara, luego saca a Catarina del baño, y la pasa al baño del pasillo, ahí mismo en la primera planta. Aproximadamente como a las 8 y media, casi siempre a esa hora, como a las 8 y media, llegaba la secretaria de Teresa, quien es Linda Victoria Merente Méndez. Ella tenía su oficina ahí mismo en la casa, pero no dentro de la casa, sino que esta casa, les voy a dejar aquí una foto, era bastante grande, si se pueden dar una idea por la parte de enfrente. Esta casa ya tiene años vacía, así que es la foto reciente, no es viejita. Esta casa tenía un frente bastante amplio, entonces en la parte de atrás de la casa, en el patio, tenían otra mini casa hecha como de dos pisos, y era ahí donde tenían la oficina. Linda entra por el patio de servicio, por el pasillito de servicio, y se va directamente a la oficina, sin pasar por la casa, sin darse cuenta de absolutamente nada, a las 8 y media, cuando se supone que Catarina Bautista ya estaba encerrada, cuando Eric ya había fallecido, y cuando María Fernanda también. Y no es hasta las 10 de la mañana que Eric baja las escaleras y va a la cocina, y ahí es cuando ve a Diego Santoy, que trae su máscara y trae guantes y todo, pero Eric al ver a esta persona, luego dice, ay Diego, ya te reconocí, ya sé que eres tú. Esa es versión de Catarina, dice que ella escuchó que Eric dijo esto. Entonces Diego ya reconociéndolo, se quita la máscara, y discuten por aproximadamente 20 minutos. Después Eric sube al segundo piso, para por la ventana de la recámara de Eric, por la ventana de la recámara de Eric, y ahí no se dio cuenta, o sea, no pasó por su mente, ay no está Eric, ¿qué pasó? No. Se puso a gritar al balcón de la casa de enseguida, que era la que estaba en el patio, con Linda sobre recados que la mamá le había pasado. Se pusieron ellas a platicar, decía, ay hola, ¿cómo estás? Ay tú muy bien, muy bien, ¿cómo me lo hiciste? Y digo, ay, el amanecería. Se pusieron a platicar, a las 10 de la mañana, después de esto, Eric no dice absolutamente nada, oye, hay un tipo en mi casa, con un cuchillo, y con una máscara, no, o sea, Eric no dice absolutamente nada, y vuelve a bajar las escaleras, entre las 10 y media, y 11 de la mañana, Diego es cuando golpea a Eric, con el martillo en la cabeza, la apuñala en el cuello, y en el pulmón, la arrastra por toda la casa, que es la mancha de sangre, de cuando Eric, en la versión de Diego, Eric dice que quiere ver a su hermano, la arrastra por toda la casa, y la deja en el cuarto de los papás, como ya les había comentado, en la versión de Diego. Entre esto, en las investigaciones policíacas, se ve que en el teléfono, Diego estuvo recibiendo, y haciendo llamadas, a su amigo Humberto, durante este tiempo, o sea, el tipo no obstante, de tener encerrada, a la, a la, de limpieza, perdón, ya me fue, regresa, no obstante, tener encerrada, a la limpieza, haber asesinado a dos niños, y golpear a su novia, también está hablando por teléfono, al mismo tiempo, o sea, aquí somos multitasking, todos, verdad, aquí podemos hacer varias cosas, todos, pues bueno, entre las doce, y doce y media, Diego va por Catarina, y la encierra, en la cajuela, del auto neón, de Erika, y se la lleva, a la una quince, más o menos, es cuando la policía, recibe una llamada, Erika se arrastró, desde la casa, hasta donde estaba, Linda, y Linda, llama a la policía, para reportar, y cito, para reportar, hay una chica golpeada, y tiene mucha sangre, creo que fue su exnovio, pero no menciono nada, de los niños, o sea, ella, no sé si Linda, no entró a la casa, no sé si Erika, no dijo nada, porque pues, oye, llegas ensangrentada, pides ayuda, yo digo, mínimo, que tus hermanos, dónde están, dónde está tu hermana mayor, qué sucedió, nada, o sea, bye, entonces, entre este horario, más o menos, es cuando Diego, llega a casa de Humberto, le pide un cambio de ropa, y se va, todavía trayendo, a Catarina Bautista, en la cajuela del auto, a las 2 pm, Diego, ya lejos, baja a Catarina, esta es la versión de la policía, recuerden, a Catarina, la cual, le reclama, que ya no podría regresar a la casa, porque ella ni siquiera, traía dinero para el bus, Diego, todavía preocupado, o sea, yo me pongo a pensar, en qué, tengo la sangre bien fría, acabo de matar a dos personas, y a golpear, casi asesinar a otra, y, ah, sí, disculpe, ahí está el dinero para la ruta, ahí nos vemos, no, o sea, no, no pasa, o sea, eso no pasa, la verdad es que no, o sea, si esta persona hubiera asesinado, o casi asesinado a tres, porque asesinó a dos, no se va a poner a pensar, que una no trae para el camión, ok, yo me deshago de ella, o la dejo ahí en la cajuela, y ahí dejo el carro, y me voy, pero no, así no pasaron las cosas, Diego le dio dinero, le dio diez pesos para el camión, y esta versión, ya no la sabemos, entonces, después de todo esto, Diego se da la fuga, la policía nos llega, hasta las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, llamaron a la una quince, y la policía nos llega, hasta las cinco de la tarde, a la casa, pero no sin antes mencionar, que, los medios de comunicación, siendo entre ellos, multimedios, estuvieron dos horas antes, que la policía en la casa, o sea, que antes de llamar a la policía, llamaron a los medios, o llamaron a los medios, después de llamar a la policía, porque como va a ser, que los medios llegaran, si la policía todavía, no tenía un reporte exacto, porque todavía no iba a la casa, y ahí la policía, no, se puso a hablar absolutamente nada, no dijo, oigan, ¿saben qué pasó esto? y el muchachito es a prófugo, no, los medios desde ahí, empezaron a especular, o sea, fue anautomático, esta persona está desaparecida, y es el autor de este homicidio, y bla, bla, empezó en los medios, un revuelo, y hicieron quedar a Diego, como la peor persona del mundo, ahora, Azura, la hermana mayor de Erika, que es por unos años mayor, probablemente era de la edad de Diego, como de entre unos 21 años, aproximadamente, en todo este momento, no se dio cuenta de nada, ella no bajó de su cuarto, ella no escuchó nada, ella estaba haciendo tarea, o hablando con un amigo, en otras versiones, o tenía la música todo, vuelve a traer audífonos, o lo que sea, dio como tres versiones diferentes, pero en ninguna escuchó nada, ella no bajó, hasta que un amigo de ella, le mandó un mensaje, le dijo, oye, ocurrió un accidente con Erika, y ella fue cuando ya bajó las escaleras, ahora, era un día entre semana, comúnmente, pues lunes, tú te vas a tu cuarto, te metes, te duermes, y dices, yo mañana tengo que ir a la escuela, así que te pones a hacer tarea, te duermes tarde, ponle, que tengas el sueño muy pesado, y a las 4 o 5 de la mañana, no escuchaste nada, 6 de la mañana, no escuchaste nada, 10 de la mañana, ya para las 11 ya te levantas, ¿sí? Entonces, a esa hora, esa es la que, esa es la que supuestamente Diego está, hable y hable por teléfono, y aparte, atacó a Erika, entonces, ¿cómo no vas a escuchar nada? Y si vas a la escuela en la tarde, ¿verdad? Digamos, tienes que bajar, y a la 1 a 15, la que se dio cuenta, fue, fue Linda, la secretaria, no fue Asura, entonces, ahí está, esa otra cosa, como, como rara, ¿verdad? Como que no concuerda, a Diego, y aquí es donde, bueno, yo soy de México, y con todo respeto, todo mundo sabemos, que aquí en México, la policía, no es muy buena, que digamos, pero sí, unos días después, el 7 de marzo, encuentran a Diego, y a su hermano, tratando de irse, desde Oaxaca, a Guatemala, los encuentran, en un ratén policíaco, pararon un camión, y ahí en el camión, estaban ellos dos, y los llevan, hasta Nuevo León, donde ocurrieron, todos estos hechos, vamos a ser sinceros, la policía, a veces está, exactamente enfrente, donde está pasando algo, ellos se van en un carro, y no los vuelven a encontrar, este hecho pasa, en la mañana, llegan hasta casi la noche, y lo encuentran, unos días después, que rápida es la policía, ¿no? Aquí hubo mano negra, o hubo algo, o alguien sabía, hacia dónde iba Diego, no lo sé, pero fue demasiado fácil, que lo encontraran, obviamente, podría salir por la frontera norte, o podría salir por el sur, pero vamos a ser sinceros, México tiene muchísima costa, pudo haber salido por Sonora, pudo haber salido, por el mismo Nuevo León, por la costa, pudo haber salido, por cualquier lado, está Acapulco, o Cancún, por donde quieras, para huir por ese lugar, esta es una de las versiones, tomaron un avión, y lo llevaron a Nuevo León, ¿en qué se contradice, la versión, de la policía del estado, con la de la policía de la república? pues que dicen, que lo que cambia, que es una de las cosas, muy importantes, es que Diego subió, al cuarto de Eric, y que ahí lo golpeó, y después ya lo bajó, y lo mató, en el área de lavado, no es por nada, pero, yo no sé, si los peritos, en serio, allá no estudian, o, o, la verdad, les pagaron una muy buena feria, como para que no dijeran nada, les pagaron un muy buen dinero, para que no dijeran nada, o para que dijeran la versión, que ellos querían, no sé, no sé, pero, el cuarto de Eric, y de María Fernanda, sus cuartos, cuartos, estaban exactamente, enfrente, de los cuartos, de Asura y Erica, ellas estaban, se supone, en las recámaras, mientras Diego subió, golpeó a Eric, y luego lo bajó, es un niño de siete años, obviamente, el primer golpe, el niño grita, igual cuando la escuché, yo, tú crees que un niño, no va a gritar de dolor, o sea, no me cabe en la cabeza, esa es la versión, diferente, que se podría dar, obviamente, que también cambiaron, entre horarios, y cosas así, que si hizo una cosa, que si hizo la otra, que si a quien mató primero, o sea, la autopsia, se la pasaron, por el arco del triunfo, o no sé, qué hicieron con ella, pero no reveló, horarios de muerte, no reveló nada, nada más, que las versiones verbales, estábamos a decir, que la pistola, el cuchillo, y la, supuesto, pasamontañas, que traía Diego, no fueron recuperados, y no fueron encontrados, por ningún lugar, yo creo, que ya después, de que lo reconoció, Erika, y él se quitó, el pasamontañas, a lo mejor, lo aventó por un lado, en la versión de Erika, lo aventó por un lado, y obviamente, no se va a poner a pensar, ay, se me olvida el pasamontañas, no, sales corriendo, tienen errores, ahora, no había huellas, en las armas, nada más, se decía, que si había sido él, y era la versión de Erika, y la versión de Katarina, que te digo, que no hubo, les digo, perdón, que no hubo una versión, certera, de lo que dijo ella, nada más, eran medio versiones, y es todo, y eso, con eso fue con lo que implicaron a Diego, y con la versión que hizo la policía, en la primera detención que tuvo, ahora vamos a la sentencia, y todo esto, en la primera detención que tuvo Diego, Diego no tenía un abogado, lo estuvieron, torturando psicológicamente, durante 20 horas, hasta que Diego dio, la versión que, fue la que dio la policía, que para mí, fue algo así como que, la policía dijo, ah, tú hiciste esto, y esto, y esto, hacía tales horas, verdad, y ya Diego cansado, fastidiado, mientras no lo dejaban dormir, no le daban agua, no le daban comida, Diego dijo que sí a todo, y lo hicieron firmar la declaración, y Diego la firmó, para mí, eso fue lo que pasó, entonces, ya después, al momento del juicio, entre tanto, rebrujo, y entre tantas versiones, y entre tanto todo, pues, ya no le tomaban, tanta importancia, a cómo fue que le sacaron, la verdad, a Diego, entonces, aquí es donde Diego, se consigue, a una muy buena abogada, esta abogada, trataba casos, de narcotraficantes, entonces, ya la gente fue como que dijo, ah, entonces si es culpable, porque si ellos son culpables, entonces él es culpable, porque lo está defendiendo, no, es que ella sabía, ver como, poder defender, en este tipo de casos, tan difíciles, algo muy raro, que sucedió, de algo que fue muy mediático, es que, a ella la amenazó, bastantes veces, la familia Kos, la amenazó, y le dijeron, que dejara el caso por la paz, ella no lo dejó, y, durante este caso, durante los juicios, la abogada, fue asesinada brutalmente, afuera, de uno de los juzgados, al menos eso, es lo que, como les digo, yo investigué, en otras versiones, dice que, solamente que fue asesinada, y en algunas dice, que en realidad, fue en su casa, también, durante declaraciones, Diego estuvo diciendo, que en realidad, el coraje, que tenía Erika, hacia su madre, era porque, la dejaban cuidando, a sus hermanos, y se iban bastante tiempo, entonces, ella tenía que llevarlos, a la escuela, tenía que darles de comer, tenía que estar, haciendo todo, junto con la empleada doméstica, y que aparte de esto, Erika se molestó, porque se enteró, de boom, que Diego, y Teresa, habían tenido intimidad, no una, sino varias veces, la mamá, tenía amenazado a Diego, entonces, viendo todo este problema, y que Erika, estaba con que si regresaba, o no regresaba con él, Teresa decidió decírselo, y así, sin más, sabes qué, yo estoy con tu, con tu novio, y bye, y Diego, sabía de esto, y también fue una de las causantes, por las que Erika, no quería regresar con él, Erika dice que no es cierto, que de hecho, otra de las causantes, aparte de ser celoso y tóxico, fue que Diego, se robó el teléfono, de su mamá, de Teresa, lo limpió, lo formateó, y luego se lo quiso, regalar a Erika, diciendo que el teléfono, era de él, aquí es un, yo no dije que esto, yo no dije, si fue, no fue, yo digo la verdad, yo digo mentiras, aquí esto se volvió, un dimes y diretes, entonces, cuando Diego, dio su versión, de todo lo que había pasado, esto ya fue, en un juicio, ya en ese mismo juicio, dijo, yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, yo sé que estuve implicado, yo sé que tuve la culpa, por no hablar a la policía, pero yo no voy a pagar por lo tuyo, se lo dijo a Erika, Erika hacía como que no lo veía, de hecho, hay imágenes sobre eso, Erika hacía como que no lo veía, en el careo, como que lo ignoraba, y le dijo, yo estoy dispuesto, a hablar de todo, mis manos están limpias, al igual que mi alma, y en varias ocasiones, él volteaba a ver a Erika, y le decía, ¿qué sentías, Dimérica, qué sentías, mientras le encajabas el cuchillo, en la espalda, y en el cuello, qué sentías, mientras estrangulabas, de esa forma, de esa forma tan horrible, a tu hermana, o sea, este muchacho, estaba bastante frustrado, ya que él decía, que quería bastante a sus niños, que obviamente, como los papás no estaban, eran súper descuidados, la niña, pues estaba chiquita, pero seguía siendo una niña, y estaba entre hermanas, pero el niño, al ser el único hombre, era como que nadie jugaba con él, y no se sentía a gusto, entonces Diego pasaba tiempo, jugando con él, ya sea videojuegos, fútbol, o lo que fuera, pero trataba de estar con él, y que él jamás sería capaz, de hacerles daño, hay muchas versiones, hay muchos detalles, que se estuvieron dando, en los careos, todo se dijo, que era por venganza, y luego que no, que porque, en realidad, él estaba loco, porque él tenía, esos ataques de ira, Teresa siguió diciendo, que Diego Santoy, le robaba cosas, Erika diciendo, que él era tóxico, y Diego tratando, de defenderse, con lo que podía, pero vamos a ser sinceros, esta era una familia, muy mediática, era una familia, que tenía bastantes, conocidos, que eran famosos, y que podían mover influencias, eso fue lo que se supo, se tomó bastantes años, se tomó cuatro años, en darle una condena, esto pasó el 11 de octubre, del 2010, él fue condenado, a 138 años de cárcel, por los delitos, de homicidio calificado, que fue contra los niños, privación ilegal, de la libertad, intento de asesinato, de Erika, y tentativa, de secuestro, contra Catarina Bautista, sin embargo, en julio del 2012, la defensa logró, que se le bajara, la pena a 71 años, aunque en la legislación, legal, vigente, de esa ciudad, cuando pasó el hecho, no le podrían haber dado, más de 40 años, y aún así, tenía la pena de 138, que fue reducida, a 71 años, ya cuando se supo, todo esto, aquí fue donde la gente, empezó a tener, bastantes conflictos, y es donde la gente, se vio dividida, porque decían, ok, no se investigó a Erika, no se supo, en realidad, qué pasó, porque ella no dijo nada, porque no gritó, porque no pidió ayuda, porque Asura no bajó, porque Teresa, se le ve tan normal, y pues estuvieron, ahora sí, que todos estos, desacuerdos, se creó un club de fans, que era, para Diego Santoy, que queremos a Diego Libre, y él, de hecho, se casó, con la presidenta, del club de fans, y tuvieron un hijo, en, en esta sociedad, matrimonial, esto pasó, en el 2009, o sea, entre todo el caso, y entre que si la defensa, que si sí, que si no, y tratando de desestimar el caso, ya que la primera versión, que Diego dio, no había un, un abogado presente, no pudieron hacer, nada al respecto, y aún con que, la primera abogada, fue asesinada, y ya no tenía, la misma defensa, o sea, no, no había como, como a ayudar, a Diego Santoy Riverol, eso se supo, en octubre, pero ya para, el 26 de febrero, del presente año, 2021, a Diego Santoy Riverol, que fue conocida, apenas el día, primero de marzo, de este año, y voy a, leer bien, bien, los datos, porque a veces, aquí es donde, tengo problemas, de dicción, o que tengo problemas, de como lo doy a entender, y he visto que se molestan, discúlpenme, apenas estoy empezando, con esto de la investigación, de casas, de mi chance, fue encontrado, responsable, por delitos, de homicidio, calificado, en grado de tentativa, en prejuicio, de su entonces, novia, Erika Peña, robo calificado, de un vehículo, y privación, ilegal, de la libertad, en su carácter, de secuestro, contra, Catarina Bautista, trabajadora, doméstica, de la familia, al final, se le imputaron, 71 años, 7 meses, y 27 días, de prisión, aparte, de los que ya lleva, y tendrá que pagar, 217,139 pesos, por asesinar, a los menores, Erika Sur, y María Fernanda, 23,400, a Teresa Guadalupe, Cos, y a León Navarro, por tratamiento, aparte, de que va a tener que pagar, 10,400, a Erika Peña, Cos, por tratamiento, psicológico, 23,400, a Catarina Bautista, Juárez, por tratamiento, psicológico, además, de que va a pagar, el hospital, universitario, por el monto, de 53,390 pesos, perdón, por estudiar, y atención médica, y otros, 10,030 pesos, por incapacidad, parcial, de Erika Peña, Cos, por la herida, que traía, en el cuello, o sea, aparte, de todos estos años, cuando él salga, para poder salir, tiene que pagar eso, o si no, tiene que hacer trabajo, ahí mismo, en la cárcel, para empezar, a pagar, esta deuda, él, trabaja en la cárcel, dando clases, a los mismos reos, de computación, aparte, aparte de otras cosas, que los ponen a hacer ahí, con labores, y todo eso, y reciben como una paga, y ellos de ahí comen, y todo eso, verdad, esa es la sentencia final, esa es la resolución, le faltan otros, setenta y tantos años, setenta y dos, para poder salir, de la cárcel, sin pruebas, porque no se encontró el cuchillo, entonces, no hay arma homicida, no hay huellas, no se encontró el arma, no hay arma de la tentativa de secuestro, y no hay huellas, no se encontró el pasamontañas, no hay huellas de nada, solamente está la versión, que dieron todo mundo, en contra de Diego Santoy, ahí se los dejo, no hay prejuicio, ni nada, pero después de la herida, después de la otra herida, del pulmón, Ericka salió a una entrevista, salió aquí con un parchecito, en el pecho, unos meses después, salió a otra entrevista, sin el parchecito, y no había cicatriz, de la cortada, que la había tenido, sin hablar, en serio, o sea, para los que no saben, por qué se llama el caso Cumbres, el caso fue efectuado, en la calle Montecasino, número 2909, en la colonia Cumbres, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ahora sí que les di una resolución, más o menos del tema, para mí, así, a grandes rasgos, la verdad, pobrecito chico, pero fue implicado, o sea, se sabía que probablemente, tenían una herencia, o que estaban asegurados estos niños, así que no sabemos, si la familia recibió un peso, por lo que pasó con estos niños, aparte de que él va a tener que pagar, por daños, está muy raro, que Asura nunca se haya dado cuenta, está bastante raro, que precisamente ese día, no estaban los papás, que precisamente ese día, ella le habló a Diego, para que fuera a la casa, todo está en contra de este muchacho, no sé si, o fue muy planeado, o tiene muy mala suerte, cualquiera de las dos cosas, no sabemos, si el culpable fue él, o no lo fue, para la justicia lo fue, y ya hay, ahora sí que, una sentencia, y por si son peras o son manzanas, por mientras él está pagando, sin haber investigado todavía a Erika, la familia Peñacos, ahora sí que traen, como un clip en la boca, ya no quieren hablar de eso, ahora que se dictó esta sentencia, se suponía que tenían que volver, a venir a Careos, y no fueron, o sea, hicieron caso omiso, no se les pudo ni contactar, para que vieran la sentencia, Erika se casó, y se fue a Guanajuato, se casó con un empresario, bastante importante, por cierto, y se fue a Guanajuato, y bye, Teresa también por su parte, se casó con otra persona, y también hizo su vida, como si nada, hubiera sucedido, después de tantos años, yo creo que es, válido decir, que no hubo, una justicia real, para ninguno, ni para Diego, ni para los niños, y pues se podría decir, que para Erika, Teresa y Asura, sí, pero pues, no sabemos más, déjenme aquí en los comentarios, ustedes qué piensan, piensan que sí fue culpable, pero que la verdad, no supo encubrirlo, piensan que fue Erika, que fue un plan de Erika, la mamá y la hermana, de la hermana de Erika, Asura, qué es lo que piensan ustedes, yo la verdad, casi estoy segura, no es por nada, pero no sé, mi intuición me lo dice, este chico dijo muchos detalles, y muchas cosas que alguien no diría, por ejemplo, la razón por la que Erika lo cortó, decir los detalles de cómo Erika golpeó al hermano y luego lo acuchilló, o cómo fue que estranguló a María Fernanda, todo ese tipo de detalles, la policía no los tomó en cuenta, o sea, sí, él dio una versión, pero siempre se ha sabido que las versiones principales de una persona cuando comete un crimen no son fiables, ¿por qué? porque esa persona, pudo haber sido influenciada por otra, pudo haber estado amenazada, pudo no tener, por ejemplo, en este caso, como fue con Diego, no tenía un abogado presente, entonces, no sé, ustedes qué piensan, si saben de algún otro caso, y quieren que se los traiga aquí, en el canal, por favor, déjenmelo aquí, en la cajita de comentarios, lo sabía que este era un caso bastante extenso, siento que a lo mejor me tomaron por sorpresa otros detalles y se me pasaron, pero, creo que es lo más importante, también se había dicho que si traía guantes de látex o no, en las versiones cambia, así que, si saben otra cosa, también lo pueden dejar aquí, así que, nos vemos a la próxima, este caso me tiene la cabeza así, lo investigué bastante, durante un tiempo considerable, me duele la cabeza, porque traía todos los datos aquí, traía todas mis notas, en la computadora, en todos lados, así que, traté de traérselos lo mejor posible, espero, les haya interesado, si fue así, regálenme una manita arriba, no olviden de suscribirse, y nos vemos, chao.